¿Sabías que? ¿Sabías que los carritos del supermercado están más sucios que un baño público? Un estudio de la Universidad de Arizona afirma que estos carritos son más sucios incluso que un baño público. De hecho, solo en El Mango, hay más de un millón de gérmenes. Presentado por Canalfavorito.tv